Alarmas Berisur, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, llama porque quiero instalar una alarma. ¿Ha sufrido algún robo? No, pero han robado en la zona y como me suelo ir los fines de semana, me preocupa que me entren a robar. Con CeroVision no se puede robar lo que no se ve. La tecnología capaz de ahuyentar al ladrón y evitar el robo. Llama al 0800 222 0015 o calcula en berisur.com.ar